No, que vaya. Te dan un beso, un beso en el mundo, un beso que no tiene fondo, uno de esos besos que te invaden todo el hueco, uno con poderes nada puede entretener un beso, un beso en el mundo, un beso en el mundo, un beso que no tiene fondo. Uno de esos besos que te invaden todo el hueco, besos que te invaden hasta el mar que el invierno. ¿Qué? Ah, bueno, en verdad, se ha llegado, por eso a mi creo que sí es eso. Que lazo un beso, un beso de grande, un beso que no tiene fondo. Uno de esos besos que te mando en el cuerpo, todo tu poder es nada, puedes detener un beso. Un beso de grande, un beso que no tiene fondo. Uno de esos besos que te mando en el cuerpo, esos que te mando en el cuerpo, y más lo que no tiene fondo. ¡Vamos! 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 Un beso de grande, un beso que no tiene fondo. Uno de esos besos que te invaden todo el cuerpo, y más lo que no puedes nada, puedes detener un beso. Un beso, un beso de grande, un beso que no tiene fondo. Le mando un beso, Irene. Un beso de grande, un beso que te mando en el cuerpo, esos que te mando en el cuerpo, esos que te mando en el cuerpo, esos que te mando en el cuerpo, te mando en el cuerpo, esos que te mando en el cuerpo, esos que te mando en el cuerpo, Un beso de grande, un beso que no tiene fondo.